El crecimiento económico y creación de empleos han sido uno de los principales logros en tres años de la actual administración estatal, que coloca a Tabasco dentro de las primeras cinco entidades del país con mayor desarrollo a nivel nacional. Lo anterior destacó en la entrega del tercer informe de gobierno el jefe del Ejecutivo Estatal, Carlos Manuel Merino Campos, quien sostuvo que pese a la pandemia la entidad tendrá un crecimiento económico de 2.9% y por ello destaca entre los estados con mayor porcentaje positivo y supera una tendencia de 12 años de retroceso. En presencia de funcionarios federales, así como de funcionarios del gabinete, Merino Campos indicó que la entidad también sobresalió en septiembre, con un porcentaje de 93.4% de su población mayor de 15 años, que estuvo integrada a la fuerza laboral. En cumplimiento a lo que mandata la Constitución Política del Estado y en un formato que permitió el diálogo abierto y respetuoso con los líderes de los grupos parlamentarios, Merino Campos aseveró que la grandeza de Tabasco exige redoblar esfuerzos y fomentar la reconciliación y relaciones basadas en el respeto a las diferencias ideológicas. Destacó resultados de gobierno, pero también reconoció tareas pendientes y visualizó los retos que encara la entidad para acelerar el retorno a la llamada nueva normalidad. Dejó claro que a pesar de las resistencias a un cambio de modelo que antepone el bienestar de la gente, en Tabasco se cumplen los preceptos marcados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que existe un gobierno del pueblo y para el pueblo, que con justicia trabaja para hacer posible que los tabasqueños vivan en tranquilidad y felicidad. Ante diputados de todas las fracciones parlamentarias representadas en la 64ª legislatura, en la máxima tribuna de los tabasqueños, Carlos Manuel Merino Campos transmitió un agradecimiento al gobierno de la República por el respaldo que brinda a Tabasco, y en especial destacó la labor de su antecesora, Dan Augusto López Hernández, gobernador con licencia y hoy secretario de Gobernación, con quien dijo compartir el compromiso de brindar certeza, gobernabilidad y estabilidad al Estado. Subrayó que a la mitad del camino, el Plan Estatal de Desarrollo registra un 73% de avance en las líneas de acción y de 45% en los programas derivados. Con información de Juan Román Gallegos, para Sistema Informativo Tabasco, Maritza Benvenuta.